Nos cuesta mucho acceder a la información, tuvimos el miércoles a la tarde una reunión extensa con el gobernador, allí no se nos entregó el convenio, el convenio nos fue llegando en los días sucesivos a la legislatura y eso nos generó mucho malestar, primero porque este es un tema que se había manejado de forma muy diferente en los gobiernos anteriores, vos hiciste una referencia a eso, a la actitud que había tenido Hermes Wiener de convocarlos a los ex gobernadores a que lo acompañen a reclamar la deuda y siempre se manejó en ese ámbito. Entonces fue un sacudón político, por decirlo de alguna manera, que el gobernador cambiara diametralmente esa actitud política y decidiera ir solo, sin notificarnos de cuál era el contenido del acuerdo, diciendo que el acuerdo no tiene que pasar por la legislatura. Y además nos enteramos que acompaña, el mismo día firma ese acuerdo, firma un compromiso para establecer un convenio de cesión de fondos del 1,9% de determinados impuestos, algo que resulta ser mucho dinero, unos alrededor de 8.000 millones de pesos al año, a valores de hoy, para recibir por parte de AFIP determinada información que en principio sería muy importante para la Administración Provincial de Impuestos. Perdón Pablo, te quiero detener ahí, en ese ítem específico, ¿lo pagan todas las provincias o únicamente las provincias de Córdoba y Santa Fe? No, la mayoría de las provincias lo están pagando, lo que pasa es que hay que entender la mecánica en la que están casi todas las provincias, es que le deben mucho dinero a la Nación, de hecho, permanentemente los pactos fiscales y ese tipo de cosas que se firman, se hacen para refinanciar las deudas que las provincias tienen con la Nación y que no las pueden pagar, son deudas muy importantes, históricas, de mucho monto, y la gran diferencia de la provincia de Santa Fe es que no solo que no tiene deudas con la Nación, sino que además es acreedora de la Nación. Eso por un lado. Por otro lado, nosotros tenemos muchas provincias que dependen de los aportes del fisco nacional, que lo que se recauda en estas provincias en materia de impuestos comparticipables es menor a lo que reciben de coparticipación y de inversión nacional en obras y en programas, cuestión que es totalmente distinta a la provincia de Santa Fe. Santa Fe aporta, por ejemplo, en derechos a las exportaciones, que es una de las provincias que es más fuerte en todo el país en el tema exportaciones, y en otros impuestos aporta mucho más de lo que recibe en términos de coparticipación y de lo que recibe de inversión, por ejemplo, de obras públicas o de programas nacionales. Entonces, no es una situación similar que pueda compararse a la de otra provincia, que la provincia de Santa Fe tenga que incrementar transferencias hacia el gobierno nacional para recibir información.